Te acepto a ti, Roxana, como mi esposa. Te acepto a ti, Alexis, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. En la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. De manera que lo que Dios se unirá, nunca lo separe. ¡Gracias!